El profesor Pablo Páramo obtuvo su título de doctor en Psicología del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Magíster en Psicología del Hunter College, siendo becario Fulbright. Además, recibió el título de maestría en Ciencia en la Universidad de Surrey, Inglaterra, como becario del Consejo Británico. Su actividad académica se ha desarrollado en el campo de la filosofía, historia y metodología de las ciencias sociales, el ambiente natural y construido. Es el creador de las nociones de sociolugares, reglas proambientales y comportamientos urbanos responsables. Se encuentra vinculado actualmente al doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Pablo Páramo está clasificado como investigador senior por conciencia. Bien, buenas tardes. Me corresponde entonces socializar con ustedes un documento que preparé a propósito de esta cátedra doctoral, haciendo un ejercicio histórico, tratando de recoger la historia del método en la psicología. Al hacer ese ejercicio intelectual, académico, lo que encontré es que en efecto el método ha sido el camino a través del cual la psicología ha tratado de configurarse como disciplina. Ha buscado siempre el método, como trataré de demostrarlo el día de hoy, como el medio, el vínculo a través del cual busca definir su objeto de estudio. Porque la psicología, al igual que muchas otras disciplinas, y ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores y lo podrán observar en las que siguen, han tratado de posicionarse estas disciplinas sociales como disciplinas científicas. Y en ese sentido es que han tratado de seguir los modelos, principalmente de las ciencias naturales, de las ciencias duras, para poder adquirir el estatus de ciencia. El punto de partida para establecer el comienzo de una disciplina científica, el surgimiento de una disciplina científica, siempre va a resultar arbitrario. ¿Por qué razón? Porque todo historiador, en este caso, de pronto suena muy pretencioso decirlo, pero todos los que estamos participando en esta cátedra, estamos trabajando como historiadores de nuestras disciplinas. Y al hacer uno el ejercicio del rastreo histórico de su disciplina, o en lo que tiene que ver particularmente con el método, la pregunta que el investigador se hace es, ¿cómo explico la disciplina en la actualidad? De tal manera que siempre va a tratar de rastrear aquello que resulta relevante para entender la disciplina en este momento histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la disciplina va a ser contada en los años 70, seguramente los orígenes de la disciplina van a ser distintos a los que he venido rastreando yo para explicar la disciplina hoy día. Y ese es un principio que todos los historiadores entienden muy bien. De tal manera que parto de decir que el punto de partida de la historia de una disciplina va a ser siempre arbitrario en la medida en que siempre se va a tratar de buscar el presente, se va a tratar de explicar el presente y en ese sentido el punto de partida puede variar de forma significativa. Por ejemplo, hoy día estamos hablando de la posibilidad de tener una conciencia externa, de que la conciencia no está en el sujeto, sino que está fuera de él. Harari, un profesor investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha hecho un planteamiento muy interesante a ese respecto. Él dice lo siguiente que yo trato de resumir brevemente porque la idea es un poco más amplia. Él dice lo siguiente. En el pasado, cuando el individuo tenía que tomar una decisión frente a su vida personal, como por ejemplo, hacer una inversión en algún negocio sobre las pautas de crianza que debería seguir para educar a sus hijos, consultaba a Dios. Es decir, la regulación del comportamiento del individuo no estaba en sí mismo, no estaba en el individuo, sino que estaba en un ser superior. Y entonces recurría a la oración, a la lectura de los libros sagrados o de la Biblia para encontrar allí consejo que guiara sus decisiones. Cuando los libros no satisfacían eso, recurría al sacerdote, es decir, al delegado de Dios en la tierra, que era el sacerdote con quien se confesaba y le consultaba acerca de las decisiones que debía tomar. El control sobre el individuo lo tenía Dios o sus representantes en la tierra. Esto, digámoslo así, hace referencia al periodo del Medioevo, donde la teología es el paradigma, si se quiere utilizar el término, dominante para la cultura, al menos la cultura occidental. Pero luego viene un periodo de independencia del sujeto frente a la religión. Es lo que más adelante mencionaré. Tiene que ver con el periodo de la razón, de la ilustración. De tal suerte que aquí no es el Dios quien toma las decisiones acerca de nosotros, sino que hay un auge por lo que se denominó el humanismo. Es el sujeto quien debe tomar sus propias decisiones consultando a la razón, porque él a través de la razón, la reflexión, puede ser capaz de tomar decisiones. Este es un periodo que llamamos de la ilustración, donde hay precisamente ese rompimiento entre la política o el gobierno con la religión. Hay un rompimiento con la iglesia cristiana de Roma y surge el humanismo. Las decisiones que tiene que tener un individuo, que tiene que tomar un individuo, tienen que ser decisiones individuales, mirándose hacia sí mismo. ¿Por qué razón? Porque los individuos son autónomos. Recuerden ustedes todo este movimiento de la ilustración y de la razón. En este sentido, ya no tenemos que recurrir a Dios, ni a sus delegados, ni a nuestros libros sagrados, sino que tenemos que consultar a nuestro corazón. Es nuestro corazón y nuestra razón la que nos debe dar el consejo más adecuado acerca de si nos casamos o no, cómo debemos educar a nuestros hijos, o cómo debemos hacer nuestras inversiones. Y durante mucho tiempo, digámoslo así, ese humanismo reinó en buena parte de la civilización. Es el sujeto quien es autónomo para tomar sus propias decisiones. De tal suerte es él quien consulta con su conciencia las mejores decisiones. Si la persona va a preguntarle a otro, ¿me caso o no me caso? La respuesta sería consulte con su corazón. ¿Debo hacer esta inversión o esta otra? Haga una reflexión y la razón le dirá qué es lo que usted debe hacer. Pero esas cosas han venido cambiando, dice Harari. Ahora son los algoritmos los que pueden empezar a regular nuestro comportamiento. Ya no es la iglesia, ya no es la razón o el corazón, sino son los algoritmos externos al sujeto. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos lógicos que nos llevan a un resultado. Esos algoritmos son los que están en gran medida regulando la información que hay sobre nosotros mismos. Para ponerles algunos ejemplos, Google, Amazon, Facebook, Kindle, las páginas de acceso a pornografía y así el montón de información que se captura de nosotros mismos, los bancos. Lo que se plantea en este momento es que la conciencia sobre nosotros mismos, la conciencia no es interna al sujeto, sino que ahora es externa. Facebook sabe de nuestras amistades, sabe de la manera como nosotros nos relacionamos. Amazon sabe sobre los libros que nos gustan, lo que consultamos. Las páginas porno nos dicen qué es lo que les gusta a cada una persona, a cada una de las personas que las consultan. Los bancos saben cuáles son las compras y nuestras preferencias en cuanto a los artículos. No es de asombrarnos hoy día que permanentemente entramos a una página cualquiera que sea y se nos están sugiriendo libros, viajes, obras de arte, películas, etc. Es más, Google sabe más de nuestro estado de salud que lo que nosotros sabemos acerca de nosotros mismos. De tal suerte que lo que se plantea para un futuro es que la consulta ya no va a ser ni a Dios ni a nosotros mismos, sino a los alcohóreos. Allí va a estar consignada toda la información sobre nuestras preferencias sexuales, sobre nuestras relaciones amistosas, sobre el tipo de artículos que consumimos, los libros que leemos. Kindle tiene ahora la opción de registrar nuestro contacto visual sobre los textos a los que les prestamos más atención y sorpréndanse esto, captar las expresiones emocionales frente a las cosas que leemos. De tal suerte que en la red va a estar consignada mucho más información sobre nosotros mismos que la que sobre ella tenemos conciencia nosotros. Entonces, la consulta ya no va a ser sobre nuestro corazón o nuestra razón o al sacerdote o a Dios, sino va a ser a Google o a alguna red de información que contenga toda nuestra información y que nos facilite tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ya tendremos que decir, ¿me caso o no me caso? Y tendremos que consultarlo a esos algoritmos. No sé si ustedes saben, bueno, seguramente, no a los que son solteros, que hay páginas especializadas en buscar las parejas. Entonces, yo tengo estas características, ¿qué pareja me recomienda? Entonces, ya no es un asunto de ver si es que yo salgo a un centro comercial o a un café a tratar de conocer a alguien o espero que me presenten a esa otra persona, sino que yo presento mis datos y me dicen, usted tiene estas opciones. Y las probabilidades de éxito son estas con esta persona y de fracaso son estas con esta otra. Entonces, mientras, si uno cuenta la historia, si uno pretendiera contar la historia de esa conciencia, el punto de partida no sería Platón, como lo voy a mostrar ahora, o Aristóteles, sino que muy seguramente sería Steve Jobs o Berners-Lee, creador de la red, de la web. Para ilustrar cómo la historia se cuenta, dependiendo del momento en que yo quiero narrar la historia. Si estoy parado en los algoritmos, seguramente tendré que decir, mire, la historia de la psicología comienza con Steve Jobs. Mientras eso sucede, pues voy a hacer un barrido, digamos, más convencional, tal como se entiende la psicología en este momento. Cuando yo me formé como psicólogo en los años 70, la psicología, vuelvo a colocar el punto histórico más atrás, fíjense ustedes, no en el futuro inmediato, como lo estoy planteando, en el futuro inmediato, podríamos decir, sino en otro momento histórico, los años 70. En los años 70, cuando yo me formé como psicólogo, la disciplina se presentaba como una ciencia natural y principalmente como una psicología experimental. Por consiguiente, el punto de partida de la psicología era el primer laboratorio de psicología que había fundado un señor de apellido Wundt en Leipzig, Alemania. Porque el momento histórico era ese y así se entendía la disciplina. Voy a mostrarles que la disciplina hoy día se entiende de manera diferente a los 70, y para ello tengo que tomar un punto de partida diferente. Voy a comenzar con el estudio del alma. La etimología de psicología viene de la expresión psique de los griegos, que para esta cultura significaba precisamente eso, significaba el alma. Platón distinguió entre el cuerpo físico y el alma, a la que consideraba inmortal e inmaterial. Entonces, para los griegos hay una diferencia entre lo físico y lo inmaterial. Lo inmaterial es el alma. Además de ser inmaterial, es inmortal. Ese es un aspecto bien interesante. Y además consideraba que estaba compuesta de varias partes. El alma racional, la irascible y la apetitiva. Vinculadas, óigase bien, cada una de ellas a partes del cuerpo del hombre. El alma racional se identifica con la inteligencia teorética y ética. Es aquella parte que construye argumentos y reflexiona sobre conceptos. Su función específica es la de controlar y modelar los impulsos de las otras dos partes del alma. ¿Cuáles son? El alma irascible o de sangre caliente, donde reside la agresividad y el deseo de lucha y el deseo por el poder. Y finalmente, el alma apetitiva. Es aquella que busca la satisfacción de los deseos como el sexo, dinero, la comida, etc. La virtud específica de esta parte del alma sería la de ser obediente a los dictados emanados del alma racional, es decir, de la templanza. Por su parte, Aristóteles intenta definir la actividad del alma intelectual a través de la analogía del ascenso a percepción para luego mostrar su papel en el procesamiento del conocimiento. Aquí hay una diferencia importante entre Aristóteles y Platón. Bueno, ustedes saben acerca de eso. Platón es básicamente un idealista, Aristóteles es más un empirista, es realmente el iniciador del pensamiento científico tal como lo entendemos hoy día, de tal suerte que para Aristóteles el alma no es inmortal, el alma muere con el individuo. Para Aristóteles, todos los seres vivientes tienen alma, poseen alma, y es esta la que define su naturaleza, la que nos hace ser vivos, es la fuerza directriz de cualquier organismo viviente y la satisfacción de la posesión de la vida que tiene el cuerpo. En este sentido, el alma, cuando muere el cuerpo, muere también el alma, porque el alma es el impulso que mueve al cuerpo. No quiero que pierdan de vista ese dualismo que empieza a surgir con los griegos. ¿Cómo explicar entonces las acciones humanas? Se explican a partir de un ser, de un ente, de una entidad, mejor, que está dentro del sujeto. Esa entidad dirige las acciones humanas. No se explica el comportamiento o el carácter de las personas por lo que produce en el ambiente, por lo que el ambiente actúa sobre él. No, sino que se coloca como un agente interno que regula la actuación de los individuos. En ese sentido, es que se dice que es dualista. ¿No es cierto? Hay dos entidades, y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia, que van a permanecer siempre en la historia de la psicología, para tratar de explicar el comportamiento de los individuos. Demos un gran salto y hablemos del alma inmortal en la Europa antigua. Cuando hablo de Europa antigua, me estoy refiriendo a lo que comúnmente se conoce como medioevo, pero el término más adecuado es Europa antigua, por una razón, porque hablar de Europa antigua no desconoce los avances en matemáticas y en ciencias de los árabes y de los asiáticos. Mientras que si uno habla de medioevo, da por entendido que todo el mundo, estaba regido por la teología romana, y eso no era así. Es decir, la historia no puede ser contada únicamente desde la perspectiva de una cultura. Y cuando se habla de medioevo, o a veces de oscurantismo, uno hace referencia a la Inquisición, ¿no es cierto?, a once siglos de estancamiento de la cultura, como lo han mostrado algunos, de dominio religioso, de dogma, de dogma religioso, con lo que se estaría desconociendo los avances de los matemáticos, ¿no es cierto?, en los países árabes, o de los avances científicos en los asiáticos. Por eso los historiadores hoy día prefieren referirse a ese periodo como Europa Antigua. Fue un personaje que se llamó Celarius, quien decidió, un historiador decidió organizar la historia en griegos, medioevo y moderna. Y eso se difundió en todo el mundo, y así se empezó a contar la historia. Desde el siglo XIX se empezó a contar la historia de esa manera, como si los periodos no fueran relativos, y no fueran relativos a las culturas que en efecto produjeron muchas cosas en distintos periodos, pero que se fueron acomodando desde esa perspectiva. Entonces, para este periodo, que llamamos Europa Antigua, predomina el planteamiento de Aristóteles, es decir, la noción del alma mortal. Pero lo que es importante es que en Aristóteles existen causas que son los poderes naturales de las cosas, con lo que se excluía para este periodo del medioevo la divina providencia como explicación. Se adopta más el planteamiento de Aristóteles de explicar los fenómenos en términos de sus causas naturales. En lo que hoy día llamaríamos psicología, la preocupación se manifiesta en el interés por el alma, la fuente del movimiento de los cuerpos animados. ¿Por qué se mueven los cuerpos? Los escritos de dos personajes, Nemesius y Alma Husi, dedicaron capítulos al alma que incitaron discusiones entre los teólogos sobre tal asunto como entidad fisiológica compartida por todas las criaturas animadas, pero diferenciando el alma inmortal como propiedad única del hombre. Esta diferencia entre animales y humanos fue muy importante para la época. En este periodo, se sabe que para comienzos del siglo XIII, el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano es un periodo de la historia de lo que hoy entendemos como, o comprendemos como Alemania, para comienzos de esta época, se sabe que llegó un comentario de un trabajo aparentemente escrito por Aristóteles en el que le escribía a Alejandro Magno, estoy hablando de la Iglesia Antigua, pero se conoce ese en este periodo, que incluía material sobre cómo juzgar el carácter de una persona a partir de sus rasgos físicos o su fisonomía, ciencia que según ellos debería mantenerse en secreto debido a su gran efectividad. Supuestamente, Aristóteles le había escrito a Alejandro Magno, diciéndole que había esta forma de conocer el carácter de las personas a partir de sus rasgos físicos y su anatomía. Esto más adelante, en el siglo XIX, daría lugar a teorías como la del Hombroso, según la cual los individuos con ciertos rasgos físicos podrían ser proclives al delito, a ser criminales. Entonces, Lombroso hace una caracterización de la anatomía de muchas personas, y lo mismo un señor de apellido Kretschner, y toman fotografías de criminales y las analizan, y encuentran, según ellos, que ciertos rasgos físicos, como por ejemplo, la frente angosta, la mandíbula cuadrada, el cráneo grande, se asocia con individuos que pueden ser homicidas o criminales, y así caracterizan físicamente a los individuos de acuerdo a ciertos rasgos, según los cuales los harían propensos a actuar de forma delictiva. Pero bueno, estamos hablando de cómo existe aparentemente esa ciencia que trata de explicar el carácter de las personas, la forma de comportarse, a partir de las características anatómicas o físicas. Pero de acuerdo con historiadores de la psicología, uno de ellos muy importante, que se llamó Boring, el desarrollo de la disciplina en el periodo medieval fue pobre si se mira de acuerdo a la visión que tenía Boring, su visión experimentalista. Boring escribe Historia de la Psicología en los años 60, finales de los 60, 68, si mal no recuerdo su obra, donde él cree o donde la comunidad académica considera que la psicología es una disciplina experimental. Por consiguiente, ¿qué es lo que puede decir de la historia de la psicología en el medioevo? Pues que no existió. Por eso insisto en mi tesis que va a ser columna vertebral de esta exposición. La historia se cuenta desde el momento en el cual uno quiere explicarla, explicar los acontecimientos presentes. Entonces, para Boring, realmente no hay psicología en el medioevo, pero visto desde la perspectiva actual, uno diría, sí, en efecto, hay cosas interesantes alrededor de fenómenos como la percepción y las emociones. En el medioevo, una de las explicaciones que se daba, por ejemplo, a algunos fenómenos psicológicos que hoy día llamaríamos mentales, los enfermos mentales, eran torturados porque se consideraba que estaban poseídos por brujas o por demonios. De nuevo, la explicación se centra en lo que pasa dentro del individuo. Es un espíritu que se apodera de él que lo hace actuar de manera extraña, ¿verdad? Que lo hace delirar, que lo hace tener alucinaciones y eso es una manifestación de la posesión demoníaca. Sin embargo, varios miembros de las comunidades religiosas del siglo XIII, de este periodo de la Europa Antigua, escribieron sobre percepción, sobre cognición, sobre emociones y sobre la voluntad humana, aspectos que para Boring no eran relevantes por considerar que la psicología era experimental. Mencionar Alberto Magnus, Tomás de Aquino, Roger Bacon y William de Ockham, los primeros religiosos. Vayamos un poco más allá. Hablemos del método inductivo. El método inductivo se le atribuye con toda la razón a Bacon, Francis Bacon. Y ya empezamos a hablar de la modernidad, otro momento histórico de nuestra civilización. Ha sido mostrado en este periodo Bacon como el padre del método experimental. Y John Locke como el reformador de la metafísica al reemplazar las disputas verbales sin sentido con la investigación empírica de los mecanismos de la mente y el lenguaje con lo que pretendía mapear los límites del conocimiento humano. Entonces, empieza a surgir una visión empírica, si se quiere decir, si se quiere llamar de alguna manera, o científica para tratar de entender el comportamiento humano en la modernidad, ya no en la europa antica. Quizás, podríamos decir, retomando algunos de los planteamientos de los griegos, pero aquí es muy importante el método. Aquí ya no es recurrir a las sagradas escrituras para explicar la posición demoníaca, ¿no es cierto? Ni es suponer la existencia de un alma que rige la voluntad de los individuos, sino es más bien la inducción y el experimento, la manipulación de variables, el estudio empírico de la realidad como fuente de explicación de la conducta de las personas. En este sentido, el método se convierte en un asunto central en el surgimiento de la filosofía moderna. Las explicaciones que surgieron después sobre la relación entre lo que ahora llamaríamos ciencia y filosofía en ilustración hasta ahora han sido enmarcadas ampliamente dentro de la interpretación de los filósofos de la historia intelectual de la primera Europa moderna y en consecuencia se focalizan en asuntos metodológicos. En este periodo se defendió el método de filosofar, es decir, se consideraba como verdadero método de filosofar el uso de procedimientos empíricos y la aplicación del método inductivo de Bacon y Newton para estudiar la mente humana. ¿Por qué razón? Porque Newton era la vedette de la época y había mostrado que a través de su metodología se podía entender las leyes de la naturaleza y todos querían copiar a Newton en esa aproximación para entender los fenómenos de la naturaleza y por qué no de los asuntos humanos. ¿Sí? Y de esa manera en esa pretensión se trata de desarrollar una ciencia del hombre, una ciencia del hombre. Enfatizo en ese concepto. De aquí que al caracterizar la filosofía de la ilustración se menciona la adopción que hace del método de análisis tomado de Newton para dar lugar a esa ciencia de la mente. La influencia de Bacon se extendió ampliamente durante este periodo. Bacon reclamó por el inicio de nuevas formas de indagación centradas en la clasificación y descripción de los distintos caracteres humanos. El análisis de cómo esos caracteres son moldeados por nuestro ambiente físico y por el ambiente social. Abogó por el estudio de los cambios de la fortuna o estados emocionales y los estados del cuerpo y por la investigación de los orígenes de nuestras acciones a partir de nuestras pasiones y nuestras afecciones. Una vez alcanzara dicha información estaba confiado Bacon podríamos aprender cómo moldear la conducta humana a través de la educación y mediante la inculcación de hábitos virtuosos y costumbres. Fíjense ustedes dónde se ubica ahora el eje de la explicación del comportamiento de las personas en el ambiente. Si la conducta es el resultado del ambiente entonces yo puedo diseñar estrategias educativas para inculcar hábitos virtuosos y costumbres. Si la coloco en una divinidad pues la alternativa que me queda sería rezarle a esa divinidad para que la persona cambie. ¿No es cierto? O rezar para que yo me pueda transformar pero si lo coloco en el ambiente entonces de pronto puedo moldear el comportamiento y esa es una de las ideas principales de este periodo de la ilustración donde Bacon es la figura prominente. Él creía que los hallazgos sobre la cultura de la mente podrían aplicarse benéficamente tanto a los dominios de la moral como de la política. Su visión de nuestra habilidad para manipular la conducta individual tendrían un duradero impacto sobre la educación durante este periodo de la ilustración. Sostenía en consecuencia que los moralistas deberían desarrollar una ciencia empírica fundamentada en la experiencia cotidiana, la poesía y los anales de la historia. Como muchos renacentistas Bacon compartía la idea de un método universal. La lógica inductiva se presentaba como la guía para todas las ramas del conocimiento. Cuando hablo de inducción me refiero a que hay que partir de la observación y del experimento para poder generalizar. En eso consiste la inducción. Proponía igualmente que su método iría a corregir las fallas de nuestra memoria, los sentidos y de la razón. De este modo, la historia natural entendida tanto como un cuerpo de conocimiento como un programa metodológico estaba en el corazón del legado Baconiano de las ciencias humanas. Entonces, si uno quisiera entender la historia en este momento, por supuesto que Bacon sería un personaje central para la explicación de lo que hoy entenderíamos por la psicología. Pero estos planteamientos se desarrollarían de forma significativa en los siguientes años cuando se empieza a hablar de la razón, el uso de la razón para estudiar el alma. Como he venido planteando, por siglos la humanidad se ha interesado en comprender y explicar la manera como las personas actúan, sus motivaciones, las emociones, los sueños y pensamientos desde los campos de la filosofía, la religión, la magia, pero es sólo a partir del siglo XVI y XVII y dentro del movimiento que se conoció como la Revolución Científica, siglo XVIII, que se ha venido a consolidar un cuerpo de conocimiento consolidado dentro de lo que se ha aceptado como conocimiento científico. Un aspecto central en el siglo XVII fue la búsqueda de esa ciencia del hombre. Los intentos por fundar esa ciencia del hombre vienen de Hobbes, un personaje muy importante, Spinoza, Locke y Levins, estoy hablando del siglo XVII, que incorporaron fuertes tendencias racionalistas en su intento por definir la naturaleza humana, lo que se reflejaba en parte en algunos de ellos sus visiones, lo que eso reflejaba mejor eran sus visiones ateas o seculares, es decir, ubíquense históricamente, es la ilustración, hay un rompimiento con la iglesia, quien regula al individuo no es Dios sino es el propio sujeto, entonces, ¿por qué es importante? ¿qué es lo que hay que estudiar aquí como fuente de explicación de la conducta de las personas? La razón, ¿no es cierto? Entonces, el método va a tener que ver con el estudio de la razón. Hobbes, por ejemplo, había propuesto seguir el método de Galileo mediante el cual se proponía disolver la sociedad política en sus componentes, es decir, los individuos la componen, componen esa sociedad y luego disolver estos individuos dentro de fuerzas que lo conducen a la acción, es decir, es un análisis como sistémico de descomposición del todo en sus partes para poder entender ese todo. Postuló Hobbes que las nociones de los seres humanos eran resultado de los efectos de un aparato mecánico, oígase bien, consistente de nervios, músculos, imaginación, memoria y razón y que el aparato era el responsable de mover las respuestas, que se movía, perdón, ese aparato se movía en respuesta al impacto de los cuerpos sobre este. Era una estructura compuesta por músculos, imágenes, nervios, que al ser afectado por el ambiente reaccionaba. Esa era la visión precisamente de Hobbes acerca de la explicación del comportamiento de las personas. Pero luego viene una aproximación metodológica más estructurada, si se quiere decir. Nos referimos a la introspección para estudiar la razón y los demás fenómenos mentales. Precisamente pensando en buscar un método universal, Descartes en su discurso del método había propuesto el estudio de la razón a través de la introspección. ¿Qué es la introspección? Mirarse hacia adentro, mirarse hacia sí mismo. Ya lo había mencionado al introducir mi conferencia. ¿Verdad? Entonces, si yo trato de explicar un comportamiento mío, pues tengo que reflexionar sobre lo que soy yo, quién soy yo. ¿Verdad? Y debo recurrir entonces a la razón. ¿Cómo lo hago? A través de la introspección. Mirarlo hacia adentro. ¿Sí? Pero Descartes nunca dio una explicación racional o una guía de cómo hacer uso de la introspección. De mayor importancia fue su distinción entre mente y materia y su interpretación mecanicista de la anatomía y fisiología del cuerpo humano, lo que sirvió de estímulo para el surgimiento del materialismo durante el siglo XVIII. El dualismo le sirvió a Descartes para la defensa del cristianismo ortodoxo, pero también dio lugar al problema irresoluble de explicar la interacción de tales sustancias categóricas, tales como mente y cuerpo. Entonces, otra vez se vuelve al dualismo. Él, de esa manera, resuelve, digamos, la postura de los ateos o de los seculares que trataron de negar la existencia de Dios para explicar las acciones humanas. Entonces, él dice, no, tenemos una parte que es mecánica, que responde a estímulos del ambiente, pero hay una parte que es racional, que es infundida por Dios. y entonces hay de nuevo un dualismo, ¿no es cierto? Él suponía que había una interacción entre esa parte racional y la parte volitiva o mecánica a través de la glándula pineal que lo ubicaba en el cerebro y decía, es allí donde interactúan las dos. pero respondemos es de manera diferente. Una, una parte que es guiada por la razón, que es la voluntad, las decisiones racionales y otra parte que es la que nos hace similares a los animales, que es la parte mecánica. ¿Sí? Él se había inspirado para su modelo de explicación o su su modelo explicativo en unos en unos objetos mecánicos que había en el parque de Versalles, en el palacio de Versalles, ¿sí? A las afueras de París, donde había unas fuentes de agua que el agua con la presión del agua hacía que se movieran dragones o monstruos en el parque y él a partir de allí se inspiró y dijo, nosotros los seres humanos y los organismos en general actuamos de esa misma manera, respondemos a estímulos del ambiente, pero nosotros somos diferentes a los animales porque tenemos una razón, la razón es la que nos hace distintos, ¿sí? Entonces, aparece allí un dualismo para explicar al individuo, las acciones de los individuos. Para los años subsiguientes surge un otras guías metodológicas o mejor, se complementan estas guías con otras aproximaciones metodológicas, dado el gran prestigio que venían adquiriendo las matemáticas en las ciencias físicas. En este momento histórico es importante mencionar a Christian Tomasius, ¿sí? él fue un matemático quien sugirió que podemos evaluar los caracteres de los individuos midiendo y comparando el grado en el cual están marcados por las cuatro pasiones básicas que controlan la conducta humana, la sensualidad, la codicia, la ambición y el amor racional. Entonces, él supone que existen cuatro pasiones básicas y que esas pasiones se pueden medir. Entonces, se puede calcular. Miren cómo una disciplina viene a influir en otra. Aparece la matemática como un elemento fundamental en las ciencias naturales y aquellos interesados en los asuntos sociales tratan de tomar prestado los métodos de otras disciplinas para tratar de entender los asuntos humanos. Otro intento, otra forma del cálculo moral lo estableció Hutchinson en una obra que se llamó Una indagación dentro de los orígenes de nuestras ideas de belleza y virtud en la que enumeró una serie de proposiciones y axiomas con la intención de facilitar el cómputo de la virtud y el mal de nuestras acciones. Interesante el intento, ¿no? Medir matemáticamente a través de modelos matemáticos qué tan malos o qué tan virtuosos podemos ser. Herencia de eso son todos los indicadores que tenemos hoy en día para la educación, para la seguridad ciudadana, para medir cualquier cosa. Viene de esos primeros intentos de este personaje. Surge igualmente el interés por combinar la teoría y la probabilidad con la psicología asociacionista para entender los fenómenos mentales desde una perspectiva cuantitativa, por ejemplo, para establecer leyes que permitieran comprender la memoria como lo pretendiera otro autor que se llamó Wolf, quien influiría años más tarde en Herbert. Herbert es un psicólogo muy importante que trató de convertir la psicología en una ciencia completamente cuantitativa y tuvo una gran influencia en la pedagogía precisamente en su intento por construir modelos matemáticos que explicaran los asuntos que tenían que ver con la educación. Pasemos ahora a otra aproximación metodológica, la observación. Y aquí el personaje central es Hume, David Hume. Él propone como método alternativo a la introspección la observación cautelosa de la vida humana tal como aparece en el curso común de la vida de las personas. A partir de la observación de la conducta de los hombres cuando están en compañía en sus asuntos y en sus placeres. Interesante, ¿no? Es decir, está diciendo hay que observar al individuo solo pero también cuando está en compañía. Ahí uno podría rastrear el origen de la psicología social porque los individuos solos actúan de manera diferente a cuando están con otros, ¿sí? O cuando están en sus placeres, en compañía con otro, pero en situaciones más privadas. Insistió en que la historia y la experiencia adquiridos a lo largo de la vida y en una variedad de negocios y junto con otros permite describir los principios constantes y universales de la naturaleza humana mostrando a los hombres en todas las variadas circunstancias y situaciones. Entonces, miren, es la observación de la conducta del individuo pero también sobre la historia del individuo. eso reviste una importancia capital para entender la psicología hoy día porque si uno quiere predecir el comportamiento de las personas basta con mirar su pasado. El mejor predictor de la conducta de las personas es su pasado y esto es lo que nos está haciendo Bergium que hay que observar el comportamiento de las personas en el presente pero rastreando también su pasado de esta manera visualizaba su ciencia del hombre soportada en materiales empíricos derivados de los anales de la historia al igual que la experiencia colectiva de la vida común y como una combinación de método inductivo con las teorías técnicas descriptivas y de clasificación de la historia natural. Entonces, miren cómo se va consolidando una ciencia del hombre a partir de los aportes de la matemática de las ciencias naturales y de la inducción. Otra tendencia metodológica muy simpática si la queremos ver desde la perspectiva de lo que hoy entenderíamos como las acciones humanas y las de otras especies es la que nos propone Lord Mondopoto durante la segunda mitad del siglo XVIII emergieron dos nuevos asuntos entre aquellos que trataban de formular una historia natural o una historia filosófica del hombre. El primero tenía que ver con las relaciones entre los humanos y los orangutanes término que se usaba para describir tanto a los chimpancés como a los orangutanes entonces aquí surge lo que podríamos llamar la psicología comparada ese era el primer aspecto ¿no cierto? cómo eran las relaciones entre los humanos con los demás primates que sería el término correcto hoy día el segundo aspecto tenía que ver con el origen de las distintas razas humanas se argumentaba que los humanos eran radicalmente distintos a las demás criaturas debido a su alma inmortal ¿sí? por lo que podían hacer elecciones morales gracias a que tenían alma tenían moral puede presentar conductas morales porque no tiene alma ¿sí? pero al ser antirreligiosos los intelectuales de esta parte del siglo XVIII insistieron en la necesidad de explicar completamente a los humanos desde una perspectiva naturalista ¿sí? simultáneamente venía aumentando la evidencia que sugería la cercanía anatómica y fisiológica entre los monos y los humanos al igual que un amplio rango de diferencias anatómicas entre grupos humanos o sea la preocupación era ¿qué nos diferencia de los otros primates pero también ¿qué nos diferencia entre razas? era como el interés ¿sí? la primera inclusión explícita de los humanos dentro de una clasificación comprensiva de organismos naturales apareció en 1753 con Linneo recordarán ustedes quizás por eso Lord Mondovodo precursor de la teoría de Darwin sostenía que todos los simios y antropoides tenían un origen común fíjense estamos hablando casi un siglo antes de Darwin además que era la capacidad del lenguaje lo que distinguía a los humanos de otros animales y que los orangutanes ojo a esto al haberse demostrado que tenían cuerdas vocales para producir sonidos que variaban en ton y volumen no habría razón legítima para negar que los orangutanes eran verdaderamente humanos aunque no de un tipo no civilizado pero eran humanos era lo que planteaba el señor no faltó sin embargo quien dijera al relacionar a los humanos con los monos que estos últimos serían más bien un ejemplo extremo de degeneración humana eran los planteamientos de la época veamos ahora otras tendencias contemporáneas es decir tratar de establecer un hilo conductor de sucesiones de métodos y visiones es muy difícil no lo pude encontrar y no creo que se pueda encontrar porque unas teorías sobre el comportamiento se sobreponen a otras es decir aparecen casi que de manera simultánea aunque no siempre fusionadas una de ellas tiene que ver con el magnetismo y la lectura de mapas de la frenología otra aproximación metodológica para tratar de entender el comportamiento de las personas de manera simultánea al sensacionalismo se hizo famosa otra aproximación para explicar lo psicológico a través del trabajo de un señor que se llamó Franz Mesmer 1734-1815 quien propuso su teoría del magnetismo animal la cual presentó como teoría científica a la manera newtoniana de la ciencia según la cual existía un fluido óigase bien esto es bien interesante un fluido magnético invisible que ocupaba todo el universo y se constituía en el medio mediante el cual se conectaban los seres humanos a la tierra y a los cuerpos celestiales entonces era un fluido el señor este Mesmer hizo mucho dinero con su técnica él suponía que cuando había un problema mental un problema emocional era un asunto de desbalance de ese fluido entonces cogía unos imanes y llevaba a las señoras a su consultorio y empezaba con los imanes a moverlos para tratar de balancear ese líquido interno ese fluido que estaba desbalanceado y con toda seguridad más de uno debió sentirse bien después de salir del consultorio pero era ese fluido ese magnetismo el que nos conectaba a la tierra pero también al universo y nos permitía tener una relación estable con nosotros mismos o con los demás de tal manera que esos imanes en la terapia lo que hacían era buscar esa regulación para que el individuo se sintiera bien la cantidad y distribución de este fluido universal dentro del organismo individual era responsable de la salud y la enfermedad el procedimiento metodológico con fines terapéuticos daba lugar a un trance que llevaba muchas veces a convulsiones sueño magnético o sonambulismo que hacía a los individuos susceptibles de recibir influencia de sus terapeutas quienes se valían igualmente de algunos imanes para guiar el magnetismo y ajustarlo para equilibrar los humores del paciente práctica que después se sustituyó por terapias de energía y de una especie de vasija con barras de hierro a las que conectaba a sus pacientes era esto era un aparato ustedes lo pueden encontrar en imágenes en internet o en google que era como un condensador eléctrico a lo que llamó baquet bajo el supuesto de la existencia de un magnetismo animal que poseían las personas pero junto con esto viene la frenología la frenología es desarrollada con el propósito de tratar de identificar funciones en el cerebro responsables de ciertas acciones humanas ya vimos algo de esto en la presentación que nos hicieron Fernando Cárdenas y Laura ¿no es cierto? entonces los primeros intentos por explicar el comportamiento a partir de lo que pasa en el cerebro vienen de esos estudios de frenología entonces el cerebro perdona devuélvete al anterior cumplía tenía ciertas zonas especiales responsables de las acciones humanas pero bueno en el en el capítulo que ustedes van a recibir mañana podrán profundizar mucho más en todos estos aspectos estoy tratando de sintetizar como las ideas principales aparece el experimento y empezamos a hablar de siglo 18 y finales de siglo 19 para finales del siglo 19 los neocantianos como Riker excluyeron los métodos de las ciencias naturales y los principios explicativos de la psicología mientras que filósofos como Edmund Husser atacó el psicologismo epistemológico y lógico aunque simultáneamente Helmuth desarrollaba su teoría de la percepción a partir de la medición de la velocidad de los impulsos nerviosos para esta época siglo 19 hay una pugna tenaz entre los filósofos con los psicólogos Husser admirado por nuestro colega Germán Vargas es un fenomenólogo y creó un movimiento antipsicologismo porque para él no había nada más aberrante que la posibilidad de estudiar al hombre desde una perspectiva científica enemigo furibundo de la ciencia únicamente convencido de la fenomenología y de la introspección pero los psicólogos por su parte trataron de defender su posición como científicos Husser hizo un movimiento social para evitar que la psicología fuera reconocida como una ciencia así era el punto de tensión con los psicólogos entre filósofos y psicólogos pero los psicólogos no se quedaron atrás y empezaron a decir que en efecto la psicología sí podía constituirse en una ciencia y para ello entonces encuentran en Wundt la posibilidad de estudiar fenómenos psicológicos a partir de situaciones controladas de laboratorio y a este personaje Wundt se le reconoce como el fundador del primer laboratorio de psicología en la universidad de Leipzig en 1879 siglo XIX llevando a cabo experimentos psicológicos en su primera publicación sobre psicología experimentada daba cuenta de la fisiología del sistema nervioso y de la fisiología sobre los sistemas sensoriales él lo que hacía era estudiar la fisiología y cómo la fisiología era responsable de los comportamientos humanos en el laboratorio de Wundt el experimentador y el sujeto eran iguales en estatus y a menudo cambiaban roles era una situación muy muy hoy en día nos parecería muy extraña entonces yo como investigador tomaba los datos a partir de las respuestas que me daba un individuo cuando yo le mostraba unas tarjetas por ejemplo pero luego el sujeto se convertía en experimentador y yo pasaba a la función de sujeto aquí hay un paréntesis que quiero hacer la noción de sujeto que ustedes comparten hoy día es muy distinta a la que dio origen a la que a la que se empezó a usar realmente en la psicología en el siglo 19 sujeto supone que es un individuo que está siendo observado por otro que está siendo mirado o que hace parte de un experimento con el fin de garantizar la distancia entre el experimentador y ese sujeto que aporta los datos yo no sé y ojalá que alguno de ustedes me pueda responder esta pregunta al final de dónde surge o de dónde cambia esa noción de sujeto que viene de una perspectiva científica experimental a esa noción de sujeto que hoy día se maneja en las ciencias sociales como la posibilidad del individuo como agente individuo que toma decisiones el sujeto con historia el sujeto con cultura cambia porque la noción de sujeto viene es precisamente del laboratorio y ahora se transformó no sé en qué momento se da esa ruptura epistemológica del concepto de sujeto ojalá que ustedes lo puedan rastrear y me lo comentan porque para mí sujeto sigue siendo alguien que recibe la influencia de una serie de variables bien en este laboratorio de Boone emplearon aparatos mecánicos para controlar y de esta manera objetivizar la presentación del estímulo entonces como era un experimento se trataba de controlar las variables para que en efecto las respuestas del sujeto ante los estímulos que se le presentaban fueran resultados de esas variables que se le presentaban y no de otras complementaron sus datos con tablas que contenían registros de autoobservación el individuo se autoobservaba y hacía reportes esos eran los experimentos de esa época hoy día no se parte de esos autoreportes porque se supone que estarían viciados por la propia percepción del sujeto y eso no sería muy válido en la concepción que tenemos de ciencia hoy día pero ese es el origen del experimento de los experimentos aparecen de los experimentos psicológicos son con Wundt donde los individuos se intercambian entre sí el experimentador y el sujeto experimentado aparece el experimento clínico de forma simultánea a ese modelo experimental del Leipzig se desarrolla en París el experimento clínico que pretendía estudiar distintas funciones psicológicas aquí ya no había intercambio entre el experimentador y el sujeto como si lo había en el modelo de Wundt el experimentador aquí se mantenía como distante y el sujeto era un sujeto al que se le hipnotizaba a los sujetos se le hipnotizaba y este modelo surge de la medicina para tratar la histeria que era propia de las mujeres nunca aparece en los hombres la histeria en Freud aparece es en las mujeres y en Charcot aparece es en las mujeres las mujeres son las que padecen esa enfermedad y miren este dato curioso si fuera una enfermedad ¿por qué desapareció? ya no se presentan casos histéricos ¿será que pasó como lo mismo que con la tuberculosis que entonces que los individuos lograron crear resistencia a la histeria o que más bien era una construcción social para clasificar a las mujeres que presentaban reacciones emocionales pero bueno eso será un asunto de nuestro seminario del próximo semestre para quienes estén interesados en tomarlo es en este contexto que aparece la noción de sujeto para designar a un ser viviente que era objeto de cuidado médico o de observación natural como al hacer una disección anatómica fíjense el concepto del sujeto como es noción que sería adoptada posteriormente por Bineda en sus estudios sobre la inteligencia y demás psicólogos experimentales luego aparecen los experimentos con animales ya estamos hablando de inicios del siglo XX aquí hay varias escuelas psicológicas vuelvo y les digo hay como un abanico de exploraciones sobre lo psicológico pero hay que mencionar a comienzos del siglo XX los trabajos los primeros trabajos sobre neurociencias que comienzan con Sechenov rusos con Vécteret y Pavlov ellos tuvieron en común el rechazo a la introspección por considerar eso algo subjetivo su intento de explicación del comportamiento mediante la actividad cerebral a lo que denominarían reflexología al igual que la búsqueda del objetivismo y el rechazo a lo mental como una entidad no física según Pavlov oigan este les voy a citar textualmente esta frase de Pavlov abro comillas para el naturalista todo descansa en el método en la oportunidad de alcanzar una verdad dudadera e inquebrantable es decir la verdad absoluta la verdad apodíctica esa debe ser la pretensión de un científico que estudie los asuntos del comportamiento de este modo Pavlov principal inspirador de los trabajos conductistas de comienzos del siglo rechazaba cualquier referencia a un agente interno activo o mente en favor de un análisis ambientalista adoptando una posición positivista para el estudio científico de la realidad en el paradigma metodológico del experimento de Pavlov conocido hoy día como condicionamiento clásico lo que él hacía era provocar una respuesta incondicionada colocándole comida al perro en la boca y medía la cantidad de saliva que el animal segregaba le colocaba una fístula en la garganta y luego hacía sonar un diapasón junto con la comida y a partir de algunos ensayos de ese tipo el diapasón el sonido generaba la misma respuesta incondicionada entonces mostraba como el ambiente era lo que permitía explicar el comportamiento reflejo sin necesidad de recurrir a estados mentales y a ningún supuesto interno del individuo sino más bien a las manipulaciones del ambiente y a la fisiología entonces fíjense esa perspectiva naturalista para entender el comportamiento luego vendrían años más tarde los experimentos de la Gestalt con humanos aquí lo que interesa es estudiar procesos psicológicos internos a partir de experimentos también pero experimentos distintos a los que había hecho Wundt o a los que había desarrollado Pablo estudiaron personajes como bueno Kofka Kohler y otros personajes lo que les interesaba era estudiar la forma la percepción no sé si recuerdan ustedes estas imágenes que seguramente vieron en sus cursos de psicología en el pregrado en el bachillerato aquí se puede ver una joven o una vieja los que no puedan ver una de las dos me consultan a la salida por favor o la forma de las dos siluetas que muestran un jarrón o dos siluetas o las líneas paralelas que cuando tienen líneas así hace que se vean no paralelas entonces lo que le interesa a la gestalt es ver cómo es que está estructurado el cerebro cómo es que funciona y entonces hacían experimentos con puntos de luz los experimentos eran de este tipo un sujeto está sentado en una habitación a oscuras mirando dos luces que se encienden y apagan alternadamente pero cuando el intervalo entre las presentaciones es mayor de 0.2 segundos el sujeto ve que se trata de dos luces pero cuando es menor las ve como luces continuas entonces eso que vemos en las ambulancias o en los carros de policía no es que la luz sea continua sino que la distancia temporal entre las dos hace que percibamos el asunto como si fuera de continuidad en el tiempo entonces a ellos les interesa estudiar son esos fenómenos sensoperceptuales estudiar la forma y pues por supuesto produjeron resultados muy interesantes pero aparece en los años 20 30 40 un personaje que marcaría el desarrollo de la psicología por mucho tiempo Frederick Skinner Skinner es un psicólogo norteamericano que asume que no es necesario recurrir a entidades mentales a procesos cognitivos internos mucho menos al alma a la conciencia nada de eso para explicar el comportamiento de los organismos él asume que los seres humanos somos parte de la naturaleza que evolucionamos junto con otros organismos que la diferencia con otros organismos es de grado y no cualitativa que lo que nos diferencia es principalmente el lenguaje pero que los mecanismos que regulan el comportamiento son siempre los mismos para todo tipo de organismo y esos mecanismos están en función del medio ambiente es la relación con el ambiente lo que va a determinar las decisiones que nosotros tomemos o el comportamiento que nosotros presentemos él rechaza las causas en el interior del organismo o en la mente y las ubica en las relaciones funcionales que se establecen entre el comportamiento y el ambiente sin desconocer este tipo de relaciones en el moldeamiento de los organismos en su pasado filogenético como les digo él es un heredero de Darwin reconoce que somos una especie que hemos evolucionado que tenemos un comportamiento producto de nuestro pasado filogenético pero que lo que regula nuestro comportamiento es la interacción con el entorno si las conductas producen un resultado positivo la conducta se mantiene si produce un resultado negativo desaparece o se extingue en ese sentido Skinner sigue a Watson en el estudio de la psicología del comportamiento entonces ya aquí la psicología no es un estado mental la psicología es la conducta es el estudio de la conducta ¿por qué razón? porque es sobre aquello que nosotros podemos observar podemos hacer experimentos podemos manipular variables y ver sus resultados sobre el comportamiento no es necesario recurrir a estados internos nos dice Skinner lo que explica el comportamiento no son causas antecedentes aquí no hay dualismo en Skinner no hay un homúnculos como en el caso de Descartes que nos regule no hay un alma mortal o inmortal que sea la que tenga decisiones sobre nuestra voluntad es más lo que produce la conducta en el ambiente lo que va a determinar que sigue en el comportamiento entonces no es una relación causa-consecuencia sino comportamiento-consecuencia sobre el ambiente entonces es una relación más funcional que una explicación mecanicista de tipo causal también es un enemigo de la estadística él dice que las estadísticas los test no realmente no están explicando la conducta perdónenme no voy a profundizar en cada uno de los tópicos porque no nos alcanzaría el tiempo tanto los psicólogos que defendían el estudio de la conciencia como los conductistas que negaban la existencia de la mente rechazaron la existencia del inconsciente hipótesis que era central en un personaje que se llamó Sigmund Freud ¿sí? en general la psicología ha rechazado el psicoanálisis como método de estudio por las razones que ya he dado ¿no es cierto? porque coloca la explicación en un agente interno al cual no podemos llegar no podemos conocer que en el caso de Freud sería el inconsciente ¿sí? sin embargo fíjense este dato interesante Freud compartía la idea de hacer de la psicología una ciencia a partir de su teoría psicoanalítica aunque sin comprometerse con la experimentación del inconsciente por lo que creía innecesario verificar experimentalmente sus ideas miren este planteamiento de Freud bien curioso él decía alguien le escribió no sé si lo cito en el capítulo diciéndole que quería hacer pruebas empíricas a través de experimentos de su teoría y Freud le respondió en la carta diciéndole que eso no era necesario porque los casos clínicos revelaban la evidencia de su teoría los casos clínicos que él reportaba los 30 pacientes o 40 pacientes que alcanzó a tener en su vida ya eran suficiente prueba de que su teoría era verdadera consideraba que la experimentación era innecesaria le bastaba con afirmar que la evidencia de casos clínicos que había tratado era suficiente para considerar los datos científicos y de esta manera contribuir a la construcción científica de su teoría asunto que fue controversial entre la comunidad propia de los psicólogos en la medida en que Bundt y quienes lo siguieron habían introducido la experimentación precisamente para evitar la subjetividad que resultaba inconveniente para la formulación de teorías científicas Freud proponía la introspección del diván mediante la cual el propio individuo hacía su análisis lo cual no hacía sino agudizar el problema para la búsqueda de una objetividad en la psicología por supuesto era contradictorio a todos los planteamientos de la época que defendían la necesidad de hacer de la psicología una ciencia una disciplina científica porque este era un caso más de subjetividad y aquí se estaba buscando era precisamente el conocimiento objetivo curiosamente en un manuscrito póstumo que no terminó titulado proyecto de una psicología científica manifestó su intención newtoniana de hacer de la psicología una ciencia natural y representar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente oígase bien dicho por Freud cuantitativamente determinados por partículas materiales especificables argumento que abandonaría más tarde Freud resultado de un autoanálisis se hizo su autoanálisis en el que dijo haber descubierto que las causas del comportamiento están en elementos psicológicos que residen en el inconsciente entonces fíjense este es un asunto completamente distinto a la psicología y cuando yo le propuse escribir este capítulo a un colega mexicano le dije mira tenemos que abordar estos temas incluyendo el psicoanálisis me dijo no el psicoanálisis es un asunto aparte para qué lo metemos ahí lo que hacemos es confundir a los lectores el psicoanálisis tiene unos argumentos tan disímiles a los de la psicología que no pueden hacer parte de ella y mi argumento en contra puede decirle mira pero es que el psicoanálisis ha influenciado a muchos psicólogos y muchos se marcan dentro de esa teoría para explicar la conducta de las personas inclusive hacer su terapia finalmente gané yo los experimentos sobre cognición la psicología cognoscitiva al igual que el conductismo tuvo varias vertientes y aquí en el país esto es algo que no he dicho en ningún otro escenario lo único que llegó fue la perspectiva piagetiana en los años 80 realmente la teoría cognoscitiva es muy importante es muy interesante desde los modelos matemáticos los modelos de computadores es allí donde aparece la psicología cognitiva tratando de construir volviendo otra vez al dualismo porque cognición se busca como la explicación de la conducta entonces ya no es la posición monista de Skinner si sino volvemos otra vez al dualismo de decir que lo que regula la conducta de los individuos son los procesos internos los procesos cognoscitivos y entonces aparece es precisamente porque surgen los computadores y se empieza a pensar que la mente funciona como un computador entonces lo que hay que hacer es meterle instrucciones para ver qué resultado produce esa psicología cognoscitiva no fue la que llegó aquí al país en los años 80 aunque fue la que fue dominante en los Estados Unidos en los años 70 ya con la pelea con los conductistas ¿sí? en los 80 se vuelve dominante pero aquí en Colombia solamente solamente algunos investigadores incluyendo nuestros colegas aquí en la universidad pedagógica la vienen desarrollando desde esa perspectiva pero lo que fue en los años 80 y 90 fue dominada por otra tendencia la tendencia cognoscitiva de Piaget de Jean Piaget esta tendencia no se desarrolla en los Estados Unidos sino en Europa ¿sí? es lo que se conoce como epistemología genética Piaget estuvo interesado en rastrear el desarrollo del pensamiento en niños mediante situaciones experimentales pero eran experimentos distintos a los de Wundt distintos a los de Pavlov distintos a los de Skinner pero tienen la característica de manipular variables ¿no es cierto? suponía que las personas evolucionaban cognoscitivamente que los organismos no eran una tabula rasa sino que dependiendo de su estructura mental su estructura cognoscitiva aprendían ciertas cosas o aprendían otras ¿sí? de esta manera construyó un modelo de la cognición fundamentado en etapas ¿no es cierto? que inician con la sensoria motora luego le sigue la preoperacional la de operaciones concretas y finalmente la de operaciones formales en el paradigma típico del experimento de la teoría cognoscitiva de Piaget ustedes lo conocen muy bien se le muestra al niño tres vasos dos del mismo tamaño y forma y el tercero de diferente tamaño y forma de diferentes tamaños con la misma cantidad de agua bueno ustedes recordarán el experimento entonces los niños de tal edad no son capaces de decir que es la misma cantidad de agua porque la forma del envase es diferente pero cuando los niños son más grandes sí son capaces de establecer esa noción entonces a partir de ahí Piaget construye sus modelos teóricos para explicar el desarrollo cognitivo los experimentos de Piaget eran mal hechos cualquier estudiante hoy día mío un estudiante mío sabe cuáles son las fallas del experimento y una de ellas principales es la muestra sí él consideró que trabajando únicamente con sus niños podía generalizar a toda la población y para el caso particular de las operaciones formales se sabe ya por investigaciones empíricas que dependen más del currículo en el cual el niño esté siendo formado lo que va a determinar su manera de responder a los experimentos piagetianos o sea Piaget no tenía ni idea de muestreo consideraba que esos datos podían ser universales y en efecto bien pueden ser universales para las primeras etapas pero no para las para las otras eso ha sido una dificultad de los planteamientos de Piaget ¿sí? ya para casi para terminar la neuropsicología y las neurociencias es un campo amplio de desarrollo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de profundizar con las conferencias de la segunda creo sesión de nuestra cátedra doctoral está vinculada a esta área de la neuropsicología la neurociencia sigue sosteniendo el dualismo sigue pensándose que las acciones humanas se explican por la actividad cerebral se han abierto una gran posibilidad de preguntas de investigación gracias al desarrollo de la tecnología que permite estudiar la estructura interna del cerebro a través de estas neuroimágenes del escaneo del cerebro ¿sí? la neuropsicología tiene como objeto de estudio los procesos cognoscitivos y el comportamiento de las personas y su relación con la estructura y función del cerebro se trata de establecer de qué manera las actividades cognitivas son afectadas o controladas por circuitos neuronales en el cerebro su metodología es de tipo observacional pero también experimental derivada de la psicofísica la psicología cognitiva los modelos computacionales la electrofisiología la electrofisiología y la genética comportamental aunque en sus orígenes estaba orientada a mirar asuntos de enfermedades por ejemplo Parkinson como ciertas zonas del cerebro son diferentes de una persona que padece la enfermedad a una persona normal hoy día se han venido explorando muchas funciones del cerebro asociadas con comportamientos de los individuos entonces podemos identificar zonas asociadas qué pasa en el cerebro cuando una persona está mintiendo o qué pasa en el cerebro cuando una persona tiene ciertos rasgos de personalidad frente a otros y bueno se han entusiasmado tanto que estos neurocientíficos consideran que afectando el cerebro se puede afectar el comportamiento de los individuos es decir que la causa del comportamiento está allí en las estructuras cerebrales eso plantea un problema epistemológico serio suponer que haya funciones o mejor áreas del cerebro vinculadas al comportamiento no implica necesariamente que esa sea la causa porque uno puede decir que el cerebro necesariamente se afecta cuando la conducta cuando el individuo actúa sobre el ambiente es decir el cerebro es más un estado disposicional pero no la causa del comportamiento pero bueno una descripción detallada de esta área de investigación y su desarrollo metodológico se encuentra en el capítulo de León y Cárdenas en este libro que vamos a publicar los experimentos sociales de laboratorio y de campo los estudios de psicología social pues un área que se desarrolló muy ampliamente en el siglo XX han pretendido explicar el pensamiento los sentimientos y el comportamiento de las personas bajo la influencia de otras personas entonces aquí la mirada está en el ambiente pero en el ambiente social miren como va cambiando la aproximación para entender la conducta este grupo de profesionales de la psicología sitúan no nos llamemos el agente causal sino la explicación del comportamiento en la relación del individuo con los otros bueno varios autores que no voy a mencionar aquí con la experimentación empiezan a hacer experimentos sociales estos psicólogos adquirieron respeto en áreas en otras áreas de psicología ¿por qué razón? porque se valen de un método serio ¿cuál es? la experimentación pero ahora en ambientes naturales y con otros individuos fueron notables o han sido notables en los años a partir de los años 60 los experimentos sobre apatía del espectador en los que lo que se hacía era lo siguiente se simulaba un accidente a una persona que sufría un accidente o que era asaltada simulado y se medía la respuesta de los transeúntes frente a ellos frente a esa situación ¿sí? o el experimento de 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 Philip Zimbardo creó una cárcel artificial y les asignaba a los individuos el rol de cuidadores o de guardianes o de prisioneros y entonces quería estudiar cómo el rol se apoderaba del individuo es lo que nos suele pasar a nosotros cuando tenemos un grupo de trabajo y de pronto le dicen oiga usted de ahora adelante lo nombraron coordinador y entonces se sobreactúa ¿no es cierto? adopta el rol y empieza a decir Víctor ¿por qué llegaste tarde? ¿sí? ¿sí? Dora ¿por qué no viniste la vez pasada? tenías que venir a clase ¿sí? entonces eso es lo que quería estudiar Zimbardo el rol ¿cómo el rol? una atribución que le da al grupo social a un individuo hace que cambie su comportamiento ¿sí? el experimento del Milgram que también es muy conocido donde un individuo empieza supuestamente a administrarle descargas eléctricas a otro para enseñarle cosas y la persona llega a obedecer tanto que le empieza a administrar descargas ficticias él no sabe ficticias con las que lo mataría si fueran descargas verdaderas reales pero el individuo adopta la obediencia asume ese papel de responder a lo que le ordenan y con eso Milgram y sin embargo trataron de explicar el comportamiento de los nazis durante la segunda guerra mundial entonces fíjense ustedes que lo que se trata aquí es de explicar también a través de experimentos bajo la influencia de otros individuos el comportamiento de los individuos de las demás personas conclusión a lo largo de la historia de la disciplina se evidencia que esta ha estado en el vaivén de las orientaciones metodológicas derivadas de las ciencias físicas biológicas la matemática y la fenomenología en la búsqueda de un objeto que trata de constituirse tanto de lo fisiológico lo subjetivo lo cognoscitivo como de la conducta observable con la intención de establecerse como una ciencia bajo el ideal de la objetividad la medición la repetividad y la adquisición de conocimiento acumular entonces miren todas esas tendencias que ha habido de aquí su interés por tomar los supuestos de la física y demás ciencias naturales con la intención de encontrar regularidades y en algunos casos formular leyes que permitan construir teorías que expliquen los fenómenos para poder predecirlos o para poder transformarlos fue debido al interés de la psicología de que la psicología fuera reconocida como disciplina científica que buscó separarse de la filosofía y acercarse más a disciplinas como la física la biología y la fisiología para orientar su exploración sobre las causas del comportamiento o las motivaciones humanas eso es lo que he tratado de mostrar en el capítulo y en la conferencia el día de hoy este intento se manifiesta a lo largo de la historia del pensamiento occidental en cuatro aspectos a mi manera de ver muy personal en primer lugar al enfatizar en la evidencia física observable y rechazar el alma o la conciencia como objeto de estudio asumiendo más una visión materialista dándole la importancia a los sentidos para estudiar los fenómenos humanos esa es la primera tendencia que yo encuentro al hacer ese análisis histórico para decir si mire la psicología ha tratado de ser una ciencia al adoptar estas posturas ¿no es cierto? en su intento por convertirse en ciencia la psicología define una serie de fenómenos a partir de categorías preexistentes en la cultura como cognición emoción aprendizaje personalidad inteligencia actitudes o actitudes y las define de cierto modo arbitrario a partir de métodos que contribuyen a la delimitación de cada una de esas categorías para darle un significado científico al término aunque sin cuestionarse acerca de su validez externa lo que siembra dudas acerca de si este es un verdadero fenómeno o si son o si no son verdaderos fenómenos hablar de actitudes hablar de personalidad bueno en segundo lugar al vincular la matemática y la estadística en la pretensión de medir y de esta manera operacionalizar u objetivar el objeto de estudio respondiendo de esta manera a la crítica de Kant o kantiana de no considerar ciencia la psicología por cuanto sus enunciados no podían expresarse mediante la matemática entonces aquí lo que hace la psicología es tratar de responderle a Kant y empezar a coger los modelos matemáticos para medir para cuantificar para cuantificar el carácter como pretendía Lombard en tercer lugar dependiendo mi tesis y siguiendo también la experiencia de la física la intención de ubicar un agente causal del fenómeno psicológico ya sea centrándolo fuera en estados internos como la conciencia o el inconsciente o en estímulos perdón ya sea en estados internos como la conciencia o el inconsciente o en estímulos externos como en el caso de Bunt como en el caso de Skinner como en el caso de Zimbardo ¿no es cierto? pero siempre con la intención de explicar el comportamiento que está siendo observado ojo a eso comportamiento que está siendo observado el objeto es la conducta en caso de considerar que el agente causal se ubicará en estados internos como el alma la conciencia la percepción el inconsciente el sistema nervioso o los procesos mentales el método ideado se ajustaría a este objeto el método en relación con el objeto razón por la cual se intentara la introspección el psicoanálisis los autorreportes los cuestionarios los test las entrevistas o los mecanismos neuronales eso dentro de una perspectiva dualista cuando uno asume que el agente causal está dentro del individuo y en menor medida cuando se pensaba que el agente causal o la explicación del comportamiento estaba en el ambiente externo entonces en este caso se recurre más es al experimento a la observación como metodologías principales y la cuarta manifestación de este interés por elegirse como ciencia y quizás más importante que el énfasis en la observación la vinculación de la matemática y el estudio de los fenómenos psicológicos y la búsqueda de un agente causal ha sido el interés por explicar por un tipo de explicación por explicar esto en términos de las relaciones funcionales con el ambiente para explicar los fenómenos psicológicos durante mucho tiempo y para muchos fenómenos la explicación se ha buscado siguiendo el modelo de las ciencias naturales y es aquí con lo que yo quiero concluir este trabajo de indagación digo si mire durante mucho tiempo se ha tratado de copiar el modelo de las ciencias naturales para explicar los fenómenos psicológicos que buscan establecer explicaciones a partir de la relación entre los objetos de tipo causa-efecto en donde se enfatizan las condiciones que anteceden al fenómeno de interés y que para efectos de la explicación de los fenómenos naturales ha producido sin lugar a dudas grandes progresos al facilitar la predicción cuando se trata de las ciencias naturales ese modelo causa-efecto ha sido de gran utilidad en la física ha sido de gran utilidad en la química mas no así es mi punto de vista en las ciencias sociales siguiendo esta línea epistemológica se ha ubicado o sea copiando ese modelo se ha ubicado en el alma la conciencia la percepción en los procesos mentales o el cerebro el agente causal que en consecuencia ha llevado a un desarrollo metodológico para identificar tales agentes mediante la extrospección el psicoanálisis los autorreportes los cuestionarios etcétera digamos vuelvo a insistirles siguiendo el modelo de las ciencias naturales la psicología si ha inventado esos agentes causales dentro del individuo porque está copiando a la física y a la química y entonces siguiendo la noción causa-efecto dice ah pues la explicación está en el inconsciente si está en la razón está en el alma sin embargo otra tendencia ha sido la de explicar los fenómenos a partir de relaciones funcionales siguiendo el modelo darwinista o de selección en el que se asume que son las consecuencias que producen las especies las que determinan si la especie sobrevive y con ello sus características que para el caso de la psicología sería la explicación a partir de la acción por consecuencias lo que va a determinar el comportamiento a seguir de este modo la explicación del comportamiento no estaría en una relación causa-efecto o una relación estímulo-respuesta sino en una relación funcional entre la conducta y sus consecuencias manteniendo un monismo aquí ya no hablaríamos de dualismo para la explicación del comportamiento por lo que no recurre a una división entre mente y conducta en esta perspectiva epistemológica el experimento busca establecer la relación funcional entre la conducta y la consecuencia que produce a partir de una serie de arreglos o situaciones previstas por el investigador que manipula intencionalmente ya sea aumentando o distribuyendo las consecuencias para ver qué efecto produce sobre el comportamiento distinto al experimento de Piaget de Tolman de Hull y demás teóricos cognoscitivos donde el experimento se diseña para inferir estados mentales o sea fíjense que los experimentos son diferentes en los experimentos que buscan establecer relaciones funcionales entre la conducta y el ambiente no se trata de dar evidencia de estados mentales como si se hacen los experimentos de Piaget de Tolman con las ratas en los laberintos o de Hull al rastrear el desarrollo inicial de la disciplina se pudo observar en este capítulo o en esta conferencia la importancia que tuvo el método en los intentos por delimitar el objeto de estudio sin embargo en los años recientes y ante la gran cantidad de campos de exploración pareciera que el método ha dejado de ser un asunto central en la definición del objeto de estudio de la psicología para pasar a ser simplemente un instrumento de recolección de información cuya utilidad radica ahora en la validación de diversas teorías y tipos de intervención en una disciplina que se diluye en la actualidad en diversos campos de estudio y con eso termino y con eso termino mi conferencia muchas gracias preguntas o comentarios tú las bueno digamos que tengo algunas preguntas la primera tiene que ver con a lo largo digamos que en los diferentes seminarios del doctorado uno puede ver como las diferentes disciplinas han dado giros ¿no? el giro estético digamos que cada una como enuncia un giro en este momento histórico que hace que se comprendan las ciencias sociales desde otro lugar que se comprenda por ejemplo el lenguaje desde otros lugares ¿cuál sería para el profesor ese giro en este momento que ha dado la psicología? ¿cuál considera que podría ser? hay una segunda pregunta y tiene que ver con los sujetos específicamente en mi formación como educadora especial y es en un momento el propio pregunta por los sujetos ¿cómo se transita del sujeto de los experimentos ¿cierto? a este sujeto actual ¿cierto? con unas miradas inacabado con otras características digamos que con una descripción en este caso yo preguntaría ¿por qué sujetos considera que ha construido la psicología desde sus métodos? ¿sí? o sea ¿qué sujetos serían esos otros? tengo dos sentidos particulares con la cátedra hasta el momento y es que me llama la atención y la pregunta tiene relación con ¿cuál es el aporte de las mujeres en la psicología? porque siento que cada cátedra está desde los hombres o sea los aportes de los hombres los hombres han hecho y entonces ¿qué dirían o qué han dicho las mujeres en términos de la psicología en su historia? y por último que también siento que es una pregunta que me quedó también con los demás me acabo con los demás y como que uno la tramita es a lo largo de las semanas y tiene que ver con bueno entiendo que hay una una conexión entre lo estadístico yo le llamaría estadístico por los aportes por ejemplo de Davis con la psicología donde dice que se construye el hombre promedio su merced lo pone en términos de las matemáticas habla de los aportes de la filosofía pero ¿cuáles serían estos aportes desde la pedagogía? o sea la pedagogía cuando se encuentra con la psicología hacia donde ha caminado o no o no se ha tejido ¿cómo ha sido ese encuentro en términos de que la cátedra habla de la historia del método de la pedagogía en la ciencia social? bueno responderlas me tomaría otras dos horas voy a tratar de darte alguna mirada sobre cada una de ellas a ver si las logré captar la primera tiene que ver con el objeto es decir tú dices cuáles son los giros que ha tomado que ha tenido la psicología así como los ha habido en otras disciplinas pues aquí en la conferencia yo creo que los he mencionado giran alrededor o son en torno al objeto mismo de estudio el alma la conciencia el inconsciente los procesos mentales de tipo neurológico los procesos cognoscitivos o la conducta es alrededor de eso que ha girado el estudio de la psicología ¿cuál es el objeto de estudio? y es en función de eso que coloco el título de la conferencia ¿sí? en función de la búsqueda del objeto el método se va construyendo entonces mira todos los hitos importantes o los giros que tú llamas en el tratar de comprender cómo es que actuamos o por qué actuamos de la manera como lo hacemos entonces buscamos una explicación en el alma en los seres divinos en el inconsciente ¿sí? en en los procesos cognoscitivos en los procesos neuronales o en el comportamiento es ahí donde están esos giros la segunda pregunta tiene que ver con perdóname ¿me repites? no esa es la tercera con los sujetos que se construyen desde ah bueno sí muy importante la pregunta muy importante muy interesante los sujetos ¿sí? predomina en los estudios experimentales de acuerdo con el método que esta cátedra gira en torno al método un sujeto pasivo receptor de las influencias del ambiente de las variables que el experimentador manipula y por consiguiente responde a esas variables porque al fin y al cabo lo que interesa de acuerdo con esa perspectiva es tratar de explicar el comportamiento en función de las relaciones con el ambiente pero no se mira a un sujeto activo ¿sí? por lo menos dentro de esa perspectiva metodológica experimental dentro de la dentro de las perspectivas cognoscitivas digamos que se le atribuye funciones al individuo como la capacidad de autorregularse ¿sí? pero en la mayoría de los casos incluyendo no solamente el experimento sino en el psicoanálisis es un individuo que está sujeto ¿sí? por su historia personal por su inconsciente entonces los problemas clínicos son el resultado de las experiencias traumáticas que se tuvo en la infancia o el no haber superado la etapa oral o la etapa anal en el caso freudiano pero siempre predomina a propósito de tu pregunta ¿sí? un individuo no quisiera utilizar la palabra sujeto porque precisamente aquí genera un conflicto sujeto desde el punto de vista psicológico es un individuo que recibe las influencias del ambiente de la manipulación experimental y no en el sentido de un agente que es capaz de transformar de crear de construir ¿sí? entonces en ese sentido la noción del sujeto es distinta y hay que tenerla clara porque predomina en las distintas aproximaciones metodológicas esa mirada de un individuo que está siendo estudiado a partir de las influencias ya sea del inconsciente de las manipulaciones experimentales o de los agentes neurológicos que son los que lo dominan la tercera pregunta me pone contra la pared la mujer si uno mira la historia de la psicología es contada por los hombres ¿sí? por los hombres que tuvieron acceso a las universidades que tuvieron entrenamiento con investigadores ¿sí? hoy día por supuesto las cosas han cambiado y si me preguntaras por el papel de la mujer en la investigación psicológica te podría contar te podría mostrar muchos campos de investigación en los que ellas participan que han producido conocimiento muy valioso como por ponerles un ejemplo en el que estoy trabajando últimamente que es lo de la criminalidad una psicóloga de apellido no recuerdo lo perdónenme no recuerdo en este momento el nombre ella ha venido haciendo ha tenido premios de la asociación psicológica americana y muchas entidades en Estados Unidos por mostrar que la memoria es flexible uno suele pensar que la memoria se recupera ¿no es cierto? a partir de ciertos estímulos ¿no? resulta que la memoria es creada es muy flexible entonces ella trata de desvirtuar los testigos presenciales en los casos de criminalidad mostrando cómo se puede implantar memoria cómo se pueden implantar recuerdos y con base en eso estos son estudios de los años 70 muchas personas terminaron en la cárcel porque acusaron a sus padrastros de violaciones y esas acusaciones fueron derivadas de su tratamiento psicoanalítico en donde primaba el interés sexual de los psicoanalistas por explicar el comportamiento histérico o neurótico de la paciente lo que la hacía llegar a ella a recordar entre comillas que su problema con la autoridad tenía que ver con una violación de la cual había sido víctima por su padrastro y el señor terminó en la cárcel la evidencia recogida en los años 70 mostró que muchos de esos casos eran injustificados que eran sueños implantados entonces esta investigadora ha venido trabajando presente en la maleabilidad de la memoria la memoria es flexible no es algo objetivo que exista dentro de nosotros ella es uno de los personajes más importantes hoy día en el campo por ejemplo de los test Ana Anastasi en los años 60 en los años 70 se destacó mucho escribió manuales completos sobre cómo evaluar distintos aspectos de la personalidad Ana Anastasi Ana Frank la hija Ana Freud la hija Ana Freud sí Ana Frank es la obra del diario de Ana Freud la hija de Freud escribió también sobre psicoanálisis bueno y muchísimas otras pero sí obviamente un papel menos destacado a lo largo de la historia de la psicología que el de los hombres aunque hoy día tiene un papel muchísimo más protagónico y lo último era con la pedagogía ah con la pedagogía ha habido encuentros amorosos y desencuentros muy fuertes sí la pedagogía ha tenido amplias influencias de parte de la psicología por mostrarles un ejemplo de lo que acabo de decir los trabajos de Piaget sí son casi que evidentes infortunados el trabajo de Skinner que en los años 70 dio lugar a un campo que se llamó la tecnología educativa donde se diseñaron máquinas de enseñanza libros programados cosa que generó un gran impacto en la pedagogía en la educación pero que luego fue rechazado ampliamente por considerar que el aprendizaje no era un asunto mecánico que le quitaba autonomía al sujeto etcétera etcétera sí los trabajos de Vygotsky por ejemplo Vygotsky es un psicólogo social han tenido gran influencia en la psicología para tratar de entender el aprendizaje en términos de las relaciones sociales ¿no es cierto? la zona próxima es fundamental para entender cómo es que los individuos aprenden bueno los trabajos también recientes de neuropedagogía la programación neurolingüística mucho de eso es especulación pero digamos que trabajos de neuropsicología que han venido incidiendo en el desarrollo de la pedagogía esto por mencionarte algunos campos ¿alguna otra? Laura tengo dos preguntas una que fue con el escrito y es que si la búsqueda del objeto de la psicología se ha construido digamos a partir del método y termina diciendo digamos que el método actualmente se ha centrado más que todo en el procedimiento y en la se diluyó se diluyó ¿qué pasa? o ¿cómo veo usted la perspectiva tras ahora de ese objeto? ¿cómo sería? es azul y la otra es si usted me puede pensar un poquitico si ha estudiado o ha visto algunos estudios sobre ese último periodo de la psicología que tiene que ver con el control de términos de algoritmos y de matemática en cuanto a la huella digital a mí me invitaron a hacer una investigación en etnografía digital lo llaman y básicamente esta persona que es un doctor en todo lo que tiene que ver con transmedia nos mostraba cómo uno a través de la navegación que hace en la web deja una huella digital y la idea del método en ese sentido de estudiar era ver cuál era etnográficamente la historia digital que dejaba una persona dentro de la internet estos estudios y este seguimiento digamos ese objeto de estudio cómo se centra o sea la psicología y digamos en ese tipo de estudios repíteme la primera por favor la primera es que si la búsqueda del objeto la construyó el método y este se diluyó se ha diluido qué pasa o qué se proyecta entonces ese objeto de estudio cómo se ya bueno son dos preguntas también muy muy interesantes que me hacen reflexionar sí en efecto el método se ha venido diluyendo y se ha vuelto más un instrumento para explorar distintas áreas entonces nos valemos de etnografía de entrevistas a profundidad pero ya no es con el interés de definir el objeto de estudio como lo mostré en el transcurrir de todo este análisis histórico donde el método lo que busca es definir el objeto aquí ya no pero la pregunta de ahora es tremenda bueno y entonces qué va a pasar con el objeto sí yo soy un poco pesimista en esta respuesta que te voy a dar yo creo que la psicología junto con sus métodos se está diluyendo en otras disciplinas sí hablamos de psicología de las organizaciones de la psicología criminalística de la psicología jurídica de la psicología clínica de la psicología ambiental de la psicología del deporte de las que me acuerdo en este momento es decir es un área que se diluye en otras a partir de su desde sus teorías y desde sus métodos ¿verdad? si tú le llegaras a si eras un sondeo con los psicólogos le dijeras bueno ¿cuál es el objeto de la psicología hoy día? difícil no no encontrarías un consenso no encontrarías un consenso algunos dirían es el comportamiento pero pero es la conducta sobre eso hay consenso es la conducta pero en función de distintos tipos de influencias la influencia social los aspectos neurológicos ¿sí? de pronto los aspectos fenomenológicos ¿por qué no? ¿verdad? pero confluirían en tratar de explicar la conducta el problema es que seguimos siendo en gran medida dualistas otros no otros persiguen un monismo en la explicación pero la gran mayoría siguen siendo dualistas al colocar la explicación en lo neurológico en lo cognitivo en lo fenomenológico ¿no es cierto? mientras que otros defienden una tesis diferente una relación funcional yo particularmente me oriento más por una visión monista para explicar el comportamiento y sobre lo de la huella eso es parte de la misma pregunta o de la misma respuesta es una aproximación metodológica pero ahora para hacer etnografía virtual ¿sí? la huella ecológica yo soy psicólogo ambiental y a mí lo que me interesa son las huellas en el ambiente que deja la conducta cómo quedaron distribuidas las sillas después de la conferencia ¿sí? cómo se impacta el espacio público con las ventas ambulantes ¿verdad? son huellas que dejan la conducta en el ambiente entonces es parte de una metodología que se aproxima para estudiar distintos tipos de fenómenos por ejemplo el crimen en el crimen la huella tiene una connotación mucho más importante y es ver cómo un delito siempre deja huellas la disposición del cuerpo las huellas de sangre el ADN los objetos que aparecen ahí tirados son huellas entonces fíjate que son metodologías que se utilizan para estudiar distintos tipos de fenómenos bien creo que con esto podemos terminar entonces los invito a nuestra próxima sesión próximo martes que estará a cargo de de un profesor de la Universidad de Ibagué que viene a hablar de economía ¿sí? la historia del método en la economía muy bien nos vemos en ocho días